Hola Pablito, acá te mando el resumen de lo de hoy. Vimos como trabajar más con la sensación del brazo izquierdo dominante, cargando el acumulador 3. Y eso está ayudando a que tu brazo derecho pueda mantener la carga del wedge y mantener más la línea del tiro. Están logrando una mejor extensión del cuerpo, que bueno, obviamente falta un poquitito más de hip slide, pero mira lo que es esta mejora. Te mando un gran abrazo, Palim.